Veamos ahora la otra función de control que disponemos en MySQL llamada Case. La función Case es similar a la función If, solo que se puede establecer varias condiciones a cumplir. Por ejemplo, trabajamos con la tabla Libros de una librería, queremos saber si la cantidad de libros de cada editorial es menor o mayor a uno. Bueno, agrupamos por Editorial y mediante un If, como veíamos que la función If tiene el primer parámetro, si la condición da verdadera, nos retorna el segundo parámetro. Y si no, nos retorna el tercer parámetro. Vemos los nombres editoriales y una columna Cantidad que especifica si hay más o menos de uno. Podemos tener la misma salida, el mismo resultado, utilizando la función Case. La función Case va a ser, bueno, agrupamos por Editorial igual que acá y hacemos el Case Cone igual que acá, pero acá analizamos. Con la palabra clave When, si el Cone me devuelve un 1, luego lo que se va a retornar la función, nuestra función Case, nos va a devolver este un 1. Y si no, por el else va a devolver esta otra cadena, tique finalizar con en y hemos creado un alias. O sea, para cada valor hay un When y un Den. Para cada valor hay un When y el Den, que es lo que va a devolver. Si encuentra un valor coincidente en algún When, ejecuta el Den correspondiente a ese When. Si no encuentra ninguna coincidencia, se ejecuta el Else. Si no hay parte del Else, retorna un NULL, porque es opcional la parte del Else, toda esta parte. Finalmente se coloca en para indicar que el Case ha finalizado. Entonces la sintaxis básica va a ser Case, When, Den. Después podría haber otro When, Den, When, Den. Y al final todo Else y lo que va a devolver y el N. Se puede obviar la parte del Else, como decimos. O sea, en realidad esta parte se puede obviar la parte del Else. Por ejemplo, Select Editorial, Case, Con, Asterisco, When, 1, Den, 1. En, o sea, no tiene parte del Else. Con el If solamente podemos obtener dos salidas. Cuando la condición resulta verdadera y cuando es falsa. Si queremos más opciones podemos usar el Case. Este es donde realmente tiene sentido utilizar el Case y no en este caso. Vamos a extender el Case anterior para mostrar si tiene un libro la Editorial, si tiene dos libros de Editorial, si tiene tres libros de Editorial o más de tres. Como vemos acá con el When, analizamos 1, 2, 3 y por el Else más de 3. Mostraremos el mensaje. Podemos probarlo hasta acá. Lo que estamos viendo, vamos a ir al MySQL Workbench. Y, bueno, borramos la tabla de libros, si ya existe, la creamos, insertamos algunos datos de prueba. Veamos los datos que tiene la tabla de libros. Bueno, estos son las siete filas que tiene la tabla de libros. Y veamos con el Case. Agrupamos por Editorial y contamos los libros que hay por Editorial. Si hay uno, va a mostrar un 1 para el título cantidad o más de 1. Como vemos, tenemos Planeta, más de 1, Pi 2, 1, MC, más de 1. Podemos probar, controlar, Pi 2 hay uno solo, Pi 2, vemos, hay uno solo. Y, en cambio, Planeta y MC hay más de 1. Podemos tener, dijimos que la parte del Else es opcional. Entonces, acá va a mostrar nada más 1 cuando tenga solamente un libro. Y NULL devuelve la función Case en el caso de que no cumpla ese WEN. O sea, que tenga más de 1. Y vimos que la ventaja que tiene utilizar el Case es cuando vamos a hacer varios WEN. Varios WEN. Si me devuelve que la cantidad de libros que tiene Editorial es 1, 2 o 3, va a mostrar 1, 2 o 3. O por Else, si no es ni 1, 2 o 3, va a mostrar la cadena o el mensaje más de 3. Acá es donde empieza a tener sentido, utilizar el Case. Acá vemos, mostramos más de 3. Lo podemos ordenar también por cantidad. O sea, por... Ahí va a salir ordeno por cantidad. Y ahí tenemos ordeno por cantidad. 1, 2, más de 3. No va a funcionar si tratamos de utilizar operador mayor en un WEN. Fíjense que acá hay un error sintáctico. No está marcando, nos daría un error si lo trato de ejecutar, por supuesto. Ahí está el error. Y si queremos utilizar esta sintaxis de mayor, la sintaxis que deberíamos hacer es la siguiente. Select Editorial. Bueno, Case WEN. Y acá disponer la condición. Después de la palabra clave WEN, reemplazarlo ahí por la condición. Y esto sí lo permite. Podemos preguntar si es mayor, menor, igual cualquier operador relacional. Ahora, ejecutemos y tenemos el resultado. Lo vemos con otro ejemplo para practicar la función. Vamos a trabajar con este problema. Crearemos una nueva ventana. Dice, un profesor guarda los promedios de sus alumnos de un curso en una tabla llamada alumnos. Elimine la tabla alumnos, si existe, dropTable.ifExitAlumnos. Y vamos a crearla con la siguiente estructura. CreateTableAlumnos. Vamos a guardar el legajo, el nombre y el promedio. Vamos a insertar algunas filas de prueba. Y vamos a imprimirla. Selecasterisco.com.alumnos. Vamos a ejecutar hasta acá. Tenemos bien la tabla de alumnos con el legajo, nombre y promedio. Estos datos de prueba. ¿Qué nos piden? Si el alumno tiene un promedio menor a 4, muestra un mensaje reprobado. Si el promedio es mayor o igual a 4 y menor a 7, muestra regular. Si el promedio es mayor o igual a 7, muestra promocionado. Y vamos a utilizar la primera sintaxis del case. Y queda de esta forma. Disponemos, como vemos, recuperamos. Legajo, promedio. Vamos a truncar el promedio porque tenemos parte decimal. Al truncarlo, nada más nos quedamos con el valor entero. Y si toma el valor 0, mostramos reprobados. Toma el valor 1, reprobado así sucesivamente hasta el 3. Del 4, el 6, regular. Del 7 al 9, promocionado. Y ahí tenemos los valores. Bueno, ejecutemos. Acá, si es 9, fíjense que no entra por ningún WEN, pero por el ELSE también dice promocionado. Entonces, si hay alguno con 10, también va a funcionar. Podemos probar de ingresarle al alumno promedio 10. Ejecutemos. Y vemos que quien tiene 10 también aparece promocionado. Porque lo hemos puesto por el ELSE. Podríamos haber puesto un WEN también 10. Y no disponer el ELSE también estaría bien. Y por último, utilizando la otra sintaxis. Obtenga la misma salida anterior, pero empleando la otra sintaxis. Vamos a ver mucho más concisa. Mucho más corta. Utilizar esta sintaxis para este problema. Si el CASE. Hacemos dos WEN. Analizamos. Si promedio es menor a 4. Que muestre o retorne reprobado. WEN. Si promedio es mayor a 4. O sea, podemos utilizar también operadores lógicos. Si promedio es menor a 4. Y promedio es menor a 7. Que diga regular. Y si no, que diga promocionado. Este da exactamente el mismo resultado que el anterior. Podemos controlarlo. Ahí imprimimos todo primero. Imprimimos. Ahí tenemos. Este que es el último. Exactamente tenemos el mismo resultado. Uno y otro. Y este es el listado de todos los alumnos. Listado de alumnos. Con la última sintaxis. Como vemos con dos WEN. Pero utilizando ya condiciones dentro acá del WEN. Y vemos que las condiciones. Podemos poner condiciones compuestas. Vinculadas con los operadores lógicos. AN, OR y NOT eventualmente. Bueno, con esto hemos presentado la segunda función. Si. Hemos presentado la segunda función de control de flujo. De MySQL. Llamada CASE. Y sus variantes. Abajo de este video. Hay un enlace. Para que desarrollen otros ejercicios. Para practicar este tema. Gracias.